En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus COVID-19, la Universidad Nacional de Catamarca presenta una nueva línea de becas para que sus estudiantes tengan la posibilidad de continuar cursando sus carreras a distancia. Una de las primeras medidas que la universidad tomó es poner en marcha la virtualización de todos sus procesos académicos y administrativos. Estamos trabajando fuertemente con todas las facultades para que ustedes puedan tener clases en forma virtual y a esto lo lograremos gradualmente. Pero nos hemos encontrado con un problema, que hay muchos alumnos que no pueden, no tienen la posibilidad económica de cargarle la suficiente cantidad de datos de internet a sus teléfonos. Entonces, por ello, implementamos un programa de becas de conectividad, más conectados. Son mil becas que vamos a poner a disposición de los alumnos que quieran acceder a ellas y que no tengan posibilidades económicas, insisto, para poder acceder a esos datos, a esa conectividad. Y por eso es que lo queremos invitar a todos los alumnos a que entren a la página de la universidad, www.unca.edu.ar, van a ver ahí un botón que se llama Más Conectados. Este es el programa de nuestras becas, así que yo los quiero invitar a que todos participemos, a que quienes necesiten este tipo de ayudas se inscriban y rápidamente podamos estar con ustedes ayudándolos nuevamente. Más Conectados. Más Conectados. Más Conectados. Más Conectados.